¿Sabe? ¿Hombre? ¿Ya hice pruebas? ¡Hala madre! ¿Por qué? ¿Todo en el plan y para una canción? ¿Ya te quieres tan bueno? ¿No te vas a dar una canción? No, pero ya te dices al peor ¡Volver! ¿Ya te lo que sea, güey? Ya te dices al peor ¡Ya te dices al peor! ¡Qué bárbaro es! Compartan A ver si no cobran Porque al parecer cobran Sí, porque hay gente que no comparte Vamos a ver, tú te lo que lees a la mesa Hay gente que no comparte ni su podcast Hay gente que no comparte ni el flyer Bueno, bueno Yo siempre comparto Yo siempre comparto Sí, yo sé que sí Hay gente que no comparte nada ¿Por qué eres así, Clemente? Ah, Clemente ¿Están hablando de mí? Sí, estamos hablando de Nada que ver No semos, no semos No semos que No, no, no Ya estoy compartiendo aquí Ya podemos empezar a monetizar, ¿verdad? Ya Ya, ahorita lo que sale es una carita Es a... Aquí es en dólares Pérame, yo todavía no comparto De hecho, no voy a compartir No, es que cobran Usted diga ¿Cuánto le... Ay, me compara a Alejandro Moya Y ha compartido eso Mira, ese pelado si trae billetes Porque... Le mandamos un saludo a Alejandro Moya Que siempre está... Perdón, perdón Gracias I'm sorry for you I'm sorry for the house El perro bravo y le toca la cerca El mono chiflado y le aplaudo de... ¿Nunca has tumbado un live de Facebook? No, sí No, ¿verdad? Sí nos han tumbado alguna vez Pero, ¿por qué, güey? Sí nos han tumbado algunas Ah, sí Cuando nos cambiamos de estudio Cuando nos cambiamos de estudio Que estábamos primero En la Matamoros Enfrente de la... En la Casa de la Cultura De Cadereyta Porque nos estamos viendo en Cadereyta O sea, estamos en Cadereyta Enfrente teníamos unos estudios Sí Yo mi programa de entrevista con Mario López ¿Ahí empezó? Ahí empezó hace... En septiembre cumplimos seis años Ay, güey Y luego no me acuerdo cuánto tiempo Nos fuimos al otro estudio En el que estamos ahora Pues cuando recién entramos Cuando recién cambiamos de estudio ¿Me acuerdas que una vez Nos tumbaron, ¿no? Una transmisión Sí, poquillas, sí Más que nada Cuando los envíos Bueno Pues ven a uno Ven a uno El corte La guapura y todo A ver, a la raza que nos está viendo No creo usted que estoy tomando cerveza Como acá mi compadre Esto es agua Esto es agua totalmente Es agua loca Vamos, saludos a toda la raza Bienvenidos a Pisteando A ver, música Ey, hace el episodio 12 Vamos, no, música ¿No trajiste la camora, güey? Ahí estamos el bombo ¿Quién es el que trae la camora? ¿Tú traes la camora? Espera, hombre ¿La traes o qué? Ah, ya nos la esperamos, güey Dime, ¿cuál es? Estamos en quedada de esta Pues como dice el flyer Mario López y Clemente Solís En la casa El señor Clemente Solís Al señor Señor reportero licenciado Bueno, yo en CTV Político Claro No es político Es fan Es fan de la política Fan de la política Él anda atrás de la noticia A su lado Y tras la chuleta Él anda atrás de la noticia Y si no, la comparte Quitas el billete Mira, si te fijas aquí La jarra roja me está estorbando Y no me deja ver Eh, no estás jalando, güey Y de ya Quítale ya Y de ya Bueno, si te fijas Ahorita va a llegar alguien Y se va a sentar ahí Ah, la quitamos La quitamos Muchas gracias Cuéntanos Gracias por recibirnos aquí En tu sacrosante hogar Mira, peor que nada En tu programa No, ustedes son los niños En las instalaciones De De Musiqueteve Musiqueteve ¿Ya puedo hablar? Ya me Ya me Ya me bautizaron, güey Mi Colleywood Mi Colleywood No, pero Musiqueteve También Musiqueteve Musiqueteve A ver, tienes este programa Los lunes Y tu podcast Este vez en cuando Sí Bueno, ahorita ya lo disfruté De poquito Pero ya vamos a Empezar otra vez Bienvenidos a la segunda parte Que hablo en tema Es que tú siempre invitas A este muchacho Un guadito de De Televisa Ah, Omar Siempre invitas a él No, no Fue uno el podcast Y uno aquí el programa Que son conceptos Totalmente diferentes Y acá los compadres Son los edecanos ¿O qué? O ellos ¿Ustedes también participan En el programa? Sí, no, sí ¿O se practican todo? De repente De repente Nos metemos en la conversación O algo A lo mejor No se conocen Ya Pero digo No, sí Yo lo conozco a él Él es músico Según ¿Y tú qué le dijo? ¿A qué te dedicas? Vas a contar público Excelente ¡Vamos! Él es leído y escribido Es lo que hay Es lo que hay Cuéntanos Ya, ya se me olvidó No te voy a decirme Vamos a entrevistar Acá, copa ¿Cómo es esto gordito? ¿Cómo es esto gordito como yo? ¿Yo? Mira ¿De verdad? Sí Sí Besaba 120 De hecho Tiene una historia Que le forzó Ah, sí No te conozco ¿Cómo crees? Es neta ¿Cómo? ¿Qué te ve? Es neta ¿Y no ve? Yo soy Sobre del doctor Sabas Ah, muy bien Yo me llamo Sabas Que su gloria Un saludo para Loraylda Que es una de las que a la mujer Loraylda es tu mamá Un gran saludo de Loraylda Tengo muchos hijos Yo le conocí a Loraylda Yo le conocí a Loraylda En la política Cuando yo era reportero del canal 7 Este Que es mi primer casa En los medios de comunicación Aquí En el que se ha tiradero Sí Bueno y aquí ¿Qué onda? O sea Pues yo quisiera saber Sé que Mira yo te voy a decir A ver Cuéntame Ustedes ya habían salido En el programa juntos Pero como invitados No Yo una vez la entrevista Clemente No, no, no Los dos son invitados No, no, no Esto es la función De tu programa Y juntar a dos personajes Nunca Por ejemplo En su caso Que trabajan juntos Por decirlo así Sí, sí, sí Él es mi productor Productor Y el estelar El estelar El estelar de su plataforma Él es Mario Félix De CTV Ah, chica ¿Por qué Mario Félix, güey? No, por favor ¿Por qué no pienses Primero Por el principio Sí, sí Porque necesitas Yo no he dado mi nombre Ni nada O sea No me presentaste ¿No? Es que él necesita El estelar de su espacio Eso es lo primero Como dice el player Mario López Y Clemente Solís ¡Bravo! Muchas gracias Me llamo Clemente Solís Y necesito donaciones Mi cuenta es el Ángel Pero no escuchaste Que dices ahorita Por eso ¿Qué que hemos Quiesto Consigar, hombre? Es lo que iba a soltar, güey 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 ¿Quién quemó eso? Oye, y esta tela ¿Esta tela de 15 años? ¿Qué está quemando? Se lo robé en un 15 años ¿Se lo trajo? No, 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 no Fue la Pepe, güey No, güey Es que, por ejemplo Yo sé robar A ver, ¿qué robar? Yo sé que todo el mundo Hemos robado algo A ver, a ver Pero ahí de robos a robos Yo me robé un chocolate O un borrador Pero sí A ver, reporterio Sí, se le llama Sustracción Oye, espérame Primero que nada Lo que sí Me gustaría decir Es felicitar Al señor aquí Miguel Musiquete Este Porque ya está siendo En vivo Porque antes se era grabado Yo lo motivé Y le dije En vivo Ahora tú hiciste a todo el mundo Mira, él va a ser Él me hizo vivir La vez pasada Me dijo Ah, es que yo Yo aquí te hice Y te pongo esto Y no, discúlpame Yo de que era un feto Yo ya era Mario López Mira, ya que te metiste Ya que te metiste En esos temas El señor Musiquete Déjame decirte Que yo tuve la oportunidad De entrevistarlo Una vez, ¿no? Que fueron a mi programa Con tu grupo Con tu grupo Y yo lo conocía Porque cuando él estaba Chiquito Este Él Estaba Empezó en la música Y a mí me dio mucho gusto Porque ya el señor Musiquete Y ya es Musiquete Y es un ícono En las redes En las redes Y todo Ahí andas Echando tiros Y La verdad que sí Yo lo conocí A través de otras personas Hace que como Cinco años Hace más de más Ya Tuvimos Desde que tuvimos peleados ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero por hacerle caso ¿Era novia o qué? Ah, pero novia fue otra Por eso fue otra de cuentas Ah No, este cabrón Por hacerle caso A su primo ¿No? Bueno, a una persona Ay, ay, ay Qué va Te piensan Te piensan Como que hablar De alguien Y luego ¿Y un 50? Ajá, eso es lo que voy Te piensan como que hablar De alguien Y luego ya le tienes Como que cierto rencorcito Pero ni siquiera Lo has tratado No, pero pues sí O sea, ni siquiera A veces uno pues Ah, no, pues sí, cierto A lo mejor Y sí, eso Ese barco Anda diciendo Ah, por ejemplo En mi caso A mí me han dicho Muchas veces Digo ya no últimamente Pero muchas veces me decían Ah, es que tienes cara de salud Y luego te empecemos a tratar Es el problema ¡Ey! 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 No, es que no se vea Pero el señor Clemente Solis Déjame decirte Porque es admirable Te voy a decir Porque yo lo conocí Hace muchos años En su fase de periodista Hace siete años Un poquito más tal vez Este me invitó A su plataforma Ya ves que la onda digital Lo que estamos viviendo ahorita Y la onda de los digitales Empezó con su plataforma Y me invitó A participar A su plataforma O sea, hace como seis años y medio Yo me invitó Yo tengo seis años con micro ¿Y ese medio año qué pasó? Habíamos platicado Y luego, bueno A ver cuándo estamos Ponemos fecha Los negocios que nunca se hacen Bueno, en su casa sí se hizo ¿Verdad? Pero siempre están ahí Eh, güey Vamos a poner Pero digo Digo, los mejores negocios Se hacen así Como que la charla La platinadita No, sí, güey Pero da más risa Los pichitos negocios Que nunca se hacen ¿Lo has hecho pasado? Yo creo que mayor Es mayor eso Que no sea ganado Un rancho, güey Y vamos a crear Las barcas Y vamos a hacer Eso No, porque No, porque No, porque No, porque Pero así es ¿Con quién vas a hacer Un negocio? Porque a lo mejor O sea, no hay una dimensión De Ay, vamos a hacer Vamos a comprar una casa A lo mejor Mira 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 Patrocinio Eh, no, para mí Ah, sí Sí, me pagaron De ese lado ¿Cuánto vas a pagar? Está afuera ¿Qué va para dónde? Mira Les vale madre A que ahora llegan Ustedes le den la espalda A la cámara No hay pedo Tomás cuenta Que le valga Pura riesga Si les pagaron Llegaron ¿Qué onda? ¿También va para dentro de él? Sí, como yo estoy generando Por eso yo llevo Por eso yo llevo Te traigo Oye, dos cosas Ya que Mario La primera Tocó el tema De que De que No estamos en lo que hicieron Habla normal Bueno, que está De adelante Pasa las imágenes Pasa las imágenes Dice Mario Que Quién te hizo ¿No le hiciste la pregunta Que te hice Que te dije Que le hicieras a Don Cuco Y que se haga la polémica Que ahorita comete Don Cuco Y tú Y es Y es Eliminaste los mensajes Y no se elimina Porque Ah, porque Tardaste mucho ¿Quién es el dueño Y autor Intelectual Apoderado Legal Del personaje Don Cuco ¿Quién es? Ay, mamá Eh, va que eliminemos Concentro, güey No mames Ah, pero No, no Es que pasa que era ellos No, no No, no Pero primero me invita Y luego Él no Él los iba a citar Aquí Si yo te tratara Haciendo el programa Hasta el tequila Te ofrecí ¿Seguro? ¿Te ofreciste tequila? Sí Te ofreciste tequila A ver, ¿dónde fue el programa? A Guarras y todo A Guarras Ándale Me estaban pidiendo tacos y todo Y No ha sido el programa de él No hay Sí Lo hicimos en la prepa Porque No sé qué había pasado Con los climas Nada Acuérdate Ah, no Ya sé por qué Porque eran un chorro Ah ¿Cuántos integrantes Son de tu banda? No, eran un chorro No, eran un chorro ¿Cómo iba a ser cinco? ¿Cinco? No, hombre ¿Cuántos hemos alterado? Sí, dame uno, mijo Dame una papi No es cierto Si eran por los climas A ver, ¿cuántos? Es invitado Yo ni sabía de él Si eran por los climas Si eran por los climas No, no, no Era, gracias Gracias Eran un chorro de invitados Yo me acuerdo que A mí luego Déjalo, Cristiano Y aparte, mira Eran los invitados Manos, instrumentos ¿Y el chorro está muy pequeño o qué? Ahorita ya te pago Mira No fue el clima, güey ¿Por qué? Para que le quiten los papitas A la siguiente No, no, ese fue todo Por faltar, güey Eh, no te vas a meter Llévate las papitas, mijo No, no, no No, no Bueno, déjame agarrar una Bueno, ya le damos la pregunta Ahora ¿Cómo se llama esta calle? Heriberto Sada Heriberto Sada ¿No se llama? Sada Heriberto Sada, ok Un favor ahí, por favor A los del municipio Si pueden venir a la calle Heriberto Sada Aquí frente al número 808 808 Es que hay una selva aquí en la Enfrente Donde me estacioné Y la verdad está el zancudal Hay víboras, tepocatas Y pues sí necesitamos Por favor la atención De ahí de servicios primarios De horas públicas Y yo pues no Después del chiste Del musiquete Continuamos Ah ya, muchas gracias ¿Por qué mienten ustedes Uno y ya Ahí están los dos Mienten ¿Por qué? ¿Quién me dijo? ¿Por qué dijeron que Que los años no jalaban Y el otro lunes y el martes Transmitieron como si nada No, yo me equivoqué No, no díganmelo Yo me acuerdo Que eran muchos integrantes De tu grupo Y pedí que Que la entrevista Fuera en otra En una locación Por el espacio ¿No me quedó mi casa? Mira, aquí está con madre Pues sí, pero por mi casa ¿Por qué? Porque mira No nos presentaron tragos No Y tragos El audio Pues Estaba chico Algo pasó Algo pasó Aquí Por su casa Yo también No Es para sacar Es para que la vete a mi voz Para que sí Para que vea que sí La vete a mi voz Pero yo me comprometo Ante tu Ante los Dos mil setecientos Este Que nos están viendo ahorita Los dos mil setecientos Que están ahorita Yo me comprometo A que Estás invitado de nuevo A cuanto a mi programa Con tu grupo Para que vayas Con que te va a poner clima Y te gusta tequilita No Bueno Va a ver tequilita ¿Quién es de aquí? Dijo Al de atrás Al de atrás Al de esa Ya Ahí no puedes invitar El que tiene otro grupo Se llama los tamboreros Otros tamboreros Ustedes ya fueron mis programados No, no han ido No No, todavía no llegamos A ese nivel Pero yo también Es cierto No sabía que tenía un grupo No, sí, no Ya te digo Oye, tú ¿Qué hacías tú En la casa de la cultura Digo, te conocí ahí Pero eras algo Era coordinador cultural Nos encargamos De hacer las actividades O sea, nosotros Como coordinadores Bueno, Iván González Era viador Iván González Iván González Que es tu vecino Que vive aquí en la vuelta Que le mandamos un saludo Saludo Pero te paro Un gran Este ¿Qué? Fotógrafo Fotógrafo Productor audiovisual Y en esos entonces Él era el director De la Casa de la Cultura Ah, ok Y yo era el coordinador Entonces Somos los que armamos Los eventos en Pues donde los invitamos Ustedes iban como artistas A tocar nana Ya la parte de atrás No se cargaba música Ah, por razón Sí Cuando venimos a Guanabueces ¿Te acuerdas? Pero era la Bacucada No, yo no fui a Guanabueces ¿Y? Yo no iba Yo no iba a los emisitos Ah, sí, es cierto No, 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 no Yo estaba ahí Pero yo no iba Yo me tenía que quedar Porque Iván los acompañaba ¿Por qué lo fuiste tú? Porque Iván los acompañaba Y yo me tenía que quedar En la Casa de la Cultura Ah, para atender Para cualquier cosa que se necesitara Pues estar ahí Iván en el que nos acompañaba Junto con tu maestro de música Que no me acuerdo quién era Santos Santos y Mariano Santos y Mariano El profe Pero el profe ¿Cómo es tu Mario Marcado Y Braulio? Sí, bueno Pero en esta temporada Ya se me han salido los novios ¿Cuántos tienes? Yo tengo 24 ¿Y en qué edad? Entré como a los 13 Hay cuenta que Braulio Ve hasta el Entro en 2012 Braulio fue hasta el 2014 Y se sale De ahí nos agarró Mario Pero fue que un año y una más Estamos en las papitas Hijo Que no son tuyas Yo no comí la casa Porque me dijeron Que aquí había un banquete Y que aquí Sí Como el de tu programa El que El Chris Y en serio Porque si comieras No, taliente Porque no faltó Y tiene otras partes De este cabrón Hombre A ver Entonces ¿Quién es el crío que tienes? ¿Es él? ¿Es él? No, ese güey no O sea Ellos tres son los que siempre están En tu programa Y falta el que llega tarde Llega tarde ¿A qué hora es tarde? No hay media No hay media Es que es el de la correa Siempre en una agrupación Les pregunto a ustedes Siempre en una agrupación Siempre hay un Es pepiluyo ¿Quién hace pepiluyo? No hay nada mal ¿Cómo que pepiluyo? Ah, ahí está Ahí está Y hablando de que De salir mal con tu compañero ¿Tú te hubieras salido mal, Oreo? ¿Te salido qué? Mal Con, no sé Compañeros ¿Con compañeros? ¿En dónde? No sé ¿En cualquier parte de trabajo? No, no, no ¿En cualquier parte del señor? No No, yo nunca No, no, no A mí cero problemas También No me gustan los shows A mí Yo Yo me llevo a un gig Con todo el mundo Ah, ha metado gente Ah, sí, hemos metado gente La ha metado Bueno Irresponsables Que llegan tarde Mira, te voy a platicar un extra No, es que te voy a decir No, no, no No, no No, no Porque llegaron tarde Porque no No se prestó en el programa Te voy a platicar Les voy a platicar Y al público conocedor Les voy a platicar Cuando hace tres años Musiquete Perdón Que fueron las Las campañas De hace tres años Pues invitamos a los candidatos A que fueran a los diferentes programas Aquí está el buen Clemente Solís Que no me va a dejar mentir Que no le gusta la política Ajá Entonces ya teníamos pautado Y agendado a varios candidatos Los martes de mi programa Entonces en una ocasión Había Hubo un candidato ¿Qué era? No digas no ¿Qué color era? Naranja Naranja ¿Pero qué pregunté? Entonces en esos tiempos El candidato Naranja Bueno Uno que le gusta mucho Uno de los candidatos naranjas Este Uno de los candidatos naranjas Ya habíamos pautado Que fuera él A mi programa Para platicar Sobre su campaña Y su candidatura Y todo Entonces Se llega la hora del programa Y va un chavo En su lugar Y llegó Y yo ¿Qué me la dijo? Sí, de acuerdo Entonces llega Llega en su lugar Y así como que Ah, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Y cuándo va a llegar el candidato? No, es que el candidato No voy a venir Yo voy a ir Y le dije No, porque la 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 negociación Era con el candidato No con tu Digo No, es personal No es falta de respeto Con toda la educación del mundo Te lo comento Yo quiero entrevistar al candidato Yo quiero platicar con el candidato No con No con alguien Que anda con él En la campaña ¿Qué onda? Era el que Pedían las cartas Una vez Entonces Pues así fue Y suspendimos programa A lo largo de esta Suspendimos programa Por esa Por ese acontecimiento Esa fue una Y total Leí absolutamente vetado Al menos de mi programa Y otra Unos strippers De Monterrey Que uno de los strippers Que hicimos maroma y teatro Porque ese día Iba a ir En la En la actual Alcalde de esos tiempos Que era Ernesto Quintanilla ¿Lo leo? Era Ernesto Quintanilla El alcalde de esos tiempos Entonces me habían pedido La gente de comunicación De Ernesto Quintanilla Me había pedido Una entrevista Con él De lo que estaba haciendo Y Casualmente Ya habíamos Pautado Con unos strippers De Monterrey Que querían venir Porque se iban a presentar En un lugar De Quintanilla Dereita Y a mí me habían hablado Que querían venir Prueba Que querían venir Prueba Total Los agendamos Y todo Hicimos Ciencias Con un teatro Una hora La primera hora Iba a ser Para el alcalde De esos tiempos Y la segunda hora Para ellos Terminamos la entrevista Con el alcalde Estamos esperando Que llegaran ellos O sea Íbamos a enlazarnos Llamadas No contestaban Mensajes No contestaban Llamadas Nada Nada Como en los tres días Me pidieron disculpas Que por tener Uno de los diez Que eran Les pasó Una situación familiar Y no pudieron Me dir Pero me lo avisaron Y el otro Que también Con el que si te peleaste Pero no Acá violente Con el Con el que Querubín Bueno Hablando De Amarillo Que era de Amarillo No El querubín El angelito El que se dice El mejor reportero Ah Pero es que realmente Cuando vas Andas en el periodismo Y andas en los medios En los comentarios No, no Y Clemente Me va a dar la razón Porque Clemente Tienen más años Que yo en el periodismo Cuando eres periodista Cuando estás trabajando En los medios Por ejemplo Aquí en tu programa Me supongo Me imagino Y creo ¿Qué dice? Van tirando Guacha Dice Yair Tapetillo Ese Yair Tapetillo Este Tiene un cerebro Tan grande Dice Manden saludos A mi amiga Dice Alma Marcela Goza Ah Eres Todo en la novedad Por eso Que chistos del canal Gracias Ah la madre Oye No puedo bloquear Esta chingadera Lo que quieres bloquear Bueno Viridiana Torres Mario es el mejor De todo en el IT Te está pagando Alejandro María Compartido Saludos a todos Gracias Eradio Solano Que siempre los de Gracias Eradio Saludos José Roger Olveda Épale Saludos Raza Carlos Collado Para agarrar sueños Saludos Raza José Roger Olvedo Hubieran dicho Para llevar Un 24 Adriel Saludos Adriel Gracias Que mañana Adriel Va a estar En mi programa Déjame leer Un comentario Político Déjame leer Este Santa Fe Quintana Francisco Saludito Raza Gloria Solís Saludos Douglas Morrison Rojas Un saludo Caluroso Para todos Aquí siguiendo Su programa Saludos Gracias Viridiana Torres Mario El mejor Delite Muchas gracias Eradio Saludos Saludos José Luis Clemente Solís Eradio Saludos Mario López Gracias Lía Ahorita yo lo leo Ese Espérame Borrame ese ¿Cómo se nota Que les falta Convivas Todo Remodelaciones Residenciales Ya lleva Espérame Espérame Mira ¿Por quién quieres Que votemos? De Morena Dice aquí Vota por los de Morena ¿Por quién? A ver quién Aquí dice Quien Que vivan Cadereita Y que conozcan Las necesidades De Cadereita Por favor Ubícate Porque ninguno De los dos candidatos Ni para alcalde Ni para diputado Conocen Cadereita Ni han vivido En Cadereita Ni nada No conocen nada Ok Compadre Ahora sí Claudio y Seymour Ahí sí Todo el apoyo Para Claudio y Seymour Bueno El estudo ¿Para qué te haces güey? Lian Alex No compre No no ¿Qué haces traiendo Clemente aquí? Dice Lian Alex Dice la siguiente manera A ver El dueño y apoderado legal Del personaje Don Cuco 69 Es propiedad intelectual 100% de Alejandro Arredondo Él es el único Que tiene los derechos De imagen Y representación De dicho personaje Por ser el intérprete Mira Te voy a contestar algo Liam Espérate Te voy a contestar algo Liam Kiko O doña ¿Cómo se llama? Kiko y quién? ¿Quién era? Chavo No, no La otra ¿Cuál Kiko? Ah, está La chilindrina Mira Kiko Chilindrina Yo soy Roberto Gómez Bolaños Ah, es que Kiko No Es que Kiko No No Se habían peleado Por el Y le robó personal Él es Roberto Gómez Y ahí Mira Liam Kiko Chilindrina Yo soy Roberto Gómez Bolaños ¿Sí? Soy el dueño Pero tú me lo vas a quitar Ya lo sé Eso lo vas a hacer ¿Sí? Pero no hay ningún problema ¿Sí? Te espera la demanda Con mis abogados Tienes que devolverme Ese personaje A la brevedad posible No te voy a estar esperando ¿Sí? Ya basta de lucrar Y sacar Mucho dinero De ese personaje Por además No lo sabes usar Estaba sentado en esta silla La vez pasada Dormido ¿Qué es eso? Gracias Vamos a decir lo que sigue Ya gracias Ah dice Ya el capetío Dice Que cante el ex patrón Clemente Que cante el ex patrón Clemente Dame un sol Para que cante Clemente No dame mi luna A mí no me gusta el sol Hay mucho calor ¿Quién se llevó las copitas de aquí? Ya babaron Ya Mira Si no hubiera ido Liam Al Sagar Al Chile No te hubiera entiendo Eso güey Pero vamos a dejar que siga más para arriba Ya que nos vemos para arriba Ya sabemos el pleito más Para que haga la pena No estás contestando No estás leyendo mensajes de gente Ah no Ahí va Alma Alma Aile Muñiz Saludos a Clemente Solís Hernández Ya el capetío Solís Dale la pastilla Allá Maximiliano Junco Saludos Compadre Saludos Hermano Un abrazo Maximiliano Junco Él es de Morena Pero simpatiza con el cuate Apoya a otros partidos Ya si está Ah pero de política no estamos hablando No No tengas miedo Cuco No Cuco eso se te mueve Ah si Yo soy del club de Cuca Lovers Eso yo también Bueno Y Hugo Saúl Saludos Cha Eh tú eres el encargado De los comentarios Oye No estás cagando Déjalo que se prenda Ya ¿Qué más hijo? Ya me callo No Ya me callo No No ¿Cómo te vas a cayer? No Ya lo demás son saludos Saludos a Musiquete Dice El actor número uno El 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 Rivera De De Caderita Musiquete Fuga José Luis Clemente Solís Hernández Mario López Garza Gracias Gracias ¿Qué falta ¿Alumna? ¿Quién? 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 Sí 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 A ver ¿Qué más va a decir El señor Clemente? Adriel ¿Quién es Adriel? Dice Mañana nos vemos Adriel es el chavo Músico que va a ir Mañana al programa Mira Por ejemplo Compadre Adriel Te voy a decir Tráete Refresco Comida Y un clima No 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 es cierto No es cierto Ah Es lo mismo No es cierto Bueno ya No pero va con Mari Liam Alec ¿Ya está Ah ¿Va contigo? ¡Ah! No este ¿Va contigo? ¿Va contigo? ¿Va contigo? Ah no ¿Va contigo conmigo? ¿Va contigo con él? No allá tenemos de todo Cuave, dura Pero no te ofrecen ¡Pero no te ofrecen güey! Llévate como quieras A ver Maximiliano Junco Brother Invítame para defenderme Pirri No Que no se descienda No No Déjalo Liam Alex Ya estamos registrados Ante el INPI NP Y nos Y nos Caerán Caería bien Una demanda Para ganarte Unos cuantos dólares Ah la madre Este programa es de unión De unión Conversación Me hubieras invitado a un cuco Aquí salen peleados todos ¿Vamos a cantar? Ya ignora el musiquete Porque la neta ¿Ya sabes la de Laurita Garza? No No, no te grazas Es que no me chingando No me lo vas a ver Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Es de las clásicas Y dice ¿En qué tono? En el tono que se te hinche tu gana No me la sé ¿Yo lo vas a cantar? Vas a cantar A tocar un lado Ya la ves ¿Quién me lo va a tocar? Escucha A ver, escúchame No, yo te acompaño Yo también se me la sé Yo te acompaño No, pero canta de pendito Para que busque tu tono Ah, tú sabes Bueno, bueno En una hacienda escondida ¿A tiempo? Ahí te acompaño Pues yo me la sé Yo no soy musiquete La ahorita mató a su novio Porque ella no la quería Con otra iba a casarse No más porque las podía Ya, cordión Hoy te llegan Hoy te llegan Hoy te llegan Hoy te llegan Con dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de mi yo guerra El prometido de Estela El otro era de Laura Garza La maestra de la escuela Hasta aquí Yo cobro caro Y esto no me voy a poner Máscara Ahora cántala Ya la recitaste No te olvides La demanda, Cuco Te voy a quitar el personaje Bueno, síguelo Hablando Continúa con tu programa Que estás tapando tu cara Con esta No, no, síguelo Señor Ya, güey ¿No eres el modelador? Díganle a este señor Que no está en su programa De CTV Relájense No, no Viene como invitado Relájense Viene aquí a dar órdenes Oye, ¿cómo estaba La cámara? ¿De aquel lado? La cámara La luz de aquel lado Del listón No pasa nada, güey Es lo que hay Es lo que hay Y si no Oye, ¿por qué? ¿Qué coleccionan? Oye De mi intervista Hubiera perdido el chocolate ¿Algo, mijito? Toma el bolsillo A pegar Te traigo una Te traigo Había otra cosa Pero me lo robaron Había robado Y se lo robaron Había sido Don Cuco No Se roba Se roba el personaje Que no se roba eso No Este De hecho Vino Don Cuco Y ya estaba Rateado ese pedo Ah, güey Sí ¿Y es que no nos invitó A políticos No Dice Eliab Se está burlando Eliab de ti Y se apaga el elitrófono Dile que nomás es uno No, cállate Los cinco No, son dos Ah, son dos Perdón Pero si yo quiero Los promes Ya para que ya Oye, hablando de Es que tengo dos temas Tengo muchos temas Pero con la equipo Mario A ver Ya Ah, pues a mí me mandas Es el chorizo Contigo son diez, güey Ah, con él son diez Y conmigo dos Dos más El segundo volumen Que son ocho Diez y diez Ah, güey Oye, no sé, güey Están los ojos bergueados No, cachín Ya, madre ¿Para qué los invitas? ¿Para qué los invitas? Ah, la madre Bueno, eso ya Formula tu pregunta Andale Sí, Andale Ya Haz tu champa, hijo ¿Qué, güey? ¿Qué digo? Vamos a preguntarnos Sigue hablando ahí, Andale ¿Eh? Nos vemos Ahora sí otra canción No, porque este cuate No va a preguntar Ni máscaras Cuando dejan Traídos A ver Ya de En tu programa No te aboraces Cuando tú tengas tu programa Cuando tú seas el productor En tu mamá En tu pastorela Hacen lo que quieras Productores Contraproductor Ahora sí Que te adelanten Tú Es tu programa A ver Mira No, es que ya Ya no es lo mismo, güey Vamos bien Es lo mismo, güey Ya te callas Ay, ya te agotaste Yo te voy a hilar A ver Tú al principio presentaste a los dos Querías hablar sobre Mario De lo que estábamos haciendo ¿Qué estás haciendo, Mario? O sea, recargaste ¿Para qué lado? ¿Qué estás haciendo, Mario? Te pensé Porque, claro Lo que estábamos haciendo Los programas Con quien se peleó Bla, bla, bla Y lo veo Pese a interrumpir Que dije Los comentarios Me peleé con Alex Todo eso Ya te puse en contexto Ahora sí, échale A ti te quedan miedos políticos O no Me rezaron mis comentarios Mira, Mario Antes que nada Este Una disculpa Una disculpa, Mario Porque no asistimos Digo, te confirmaste La reunión Te confirmé Sí Pero ya no fue en mí ¿Verdad? Fue en los demás Cabrones Yo te pregunto Y si los demás Se vientan un pozo ¿Tú también te vas a inventar? Mira, mira ¿Pueden conseguir, Mario? ¿Algún comentario? No, 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 no Ustedes siguen en ese show Tú vea donde ti te inviten Y tú dale Hazte presente Te voy a decir una cosa En este negocio Se manejan las relaciones públicas Madre, ¿qué es eso? Y la sexualidad Con gente Que la gente te conozca Que platiques con la raza Porque crees que conozco gente En muchos lugares De todo Porque La relación pública Es fundamental Para la industria Del entretenimiento Lo que tú haces aquí Lo que tú haces en el mundo Relaciones públicas Es lo que hay Es lo que hay Si no Pues no hay nada Así lo dijiste La verdad Mira Yo te voy a decir Bueno, ya Ya me confirmaste Que voy a ir yo solo Por lo que hago yo O representación del grupo Es igual, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero ahí ¿Qué es lo que hacen? Tenía esa curiosidad Y cada cuando Esa reunión Esa reunión que tuvimos Fue para Una Cada día Conocemos más talentos Aquí ya conociste otro Ya conocí otro O sea, yo sabía que él tocaba Yo sabía que él estaba en la música Pero no sabía que tenía Escúchemos que va a decir Pero una vez Hicimos un evento En el mercado Y fuiste a conducir, ¿no? No, no, claro No, no, no No, no Confiriendo No sé cómo se está Confiriendo No sé cómo se está Confiriendo ¿Sabes con quién? Con Isai Isai ¿O sí? No se ha podido Ay ¿Qué andaba? Si no ¿Qué andaba con Caudia En el remix Cuando estaba haciendo Este Ay, Gloria Ay, ponme el nombre Ponme el nombre ¿Qué grupo que hicieron de remix? ¿En qué página? Por Israel Israel Mejía ¿Estás confundiendo con Israel Mejía? No, no, no El miércoles voy a estar con Claudia Guillén Ah, ok En un programa aquí en Cadereta Que se llama Este Bienvenidos a casa Es como un podcast también Es como un podcast Con madre Porque fíjate Apenas me he dado cuenta De su programa La diferencia es que tú Usas el celular acostado Y ella con el celular Y la semana pasada Y veo desde el techo Hasta el suelo Y la semana pasada Mira ¿Cómo se levanta? Ah, no Pero ahí está Todo el chubo ¿Qué dice ahí? H2O Hijo La semana pasada Me invitó La rana Cantú Me invitó a su programa La revista Me mandamos saludos En el día de la rana Chingao No lo vimos No, no Pero sí Es lo chido Es atar Bueno, la verdad Mejor así Te mandamos saludos No, no No le mandaste Mira, esta se te ve encabezando Eso Te voy a decir una cosa Todos son buenos Está Fidencho también Este, oye También Y Miguel Oscar también De la última palabra Yo quiero todo Yo no sé ¿Cuál es el problema? Yo con todo el mundo me llevo Con todo Hay que llevar Ay, Dios mío Alex Barri Tiene su plataforma Que me parece padrísimo El Copacuellar también El Copacuellar Que también ya me invitó Próximamente a su programa Claudia Guillén También tiene su programa Pero esa no la conocía Pero está chido Ella maneja mucho La onda del rock Ella es muy apegada al rock Es que cada programa Tiene su estilo Y está padrísimo Digo, obviamente Hay programas nuevos Y hay programas El mío ya tiene seis años No, no, no No, no Lo que pasa Ahí se va No, lo que pasa Es que me gusta Porque al final de cuentas Terminas el programa Y como platicas con la raza Y nos apoyamos Dándonos clips Y actividades Y todo el rollo No, es que bueno Porque, o sea Yo sé que tienes Mira, yo en este uno Yo tengo 23 años Sí, en este uno No, no En este uno Tengo 23 años Y me gusta mucho Por ejemplo Acudir a tu invitación Está muy padre Tu concepto Me agrada A ver, Lía A ver, Lía Tú, Mario Lía Te está dando un consejo A ver, ¿qué dice? Dice Los del programa Mejor que se pongan A hablar de otra cosa Que no se les entiende Digo Que nos dé un tema, ¿no? Que podamos hablar Él sabe mucho de esto Ese día que vino aquí Estaba hablando mucho Ah, imagino Sí Bruto Esa mentira No vieron el clip Saben, tuvo unos chistes Mi compadre No, hombre Todos esos chistes No, Lía Me hace el nieto Bueno Don Cuco Todos esos chistes Se los robó A otro personaje Que ya no está Entre nosotros Y él me robó El personaje A mí Le digo a mí Que oye Pues yo no tengo nada De plática No hace su tarea, güey No, espérate Digo, es que yo no los conozco Digo, yo los he visto Pues donde ando, ¿verdad? A ver, ¿dónde me has visto a mí? Eh, pues ¿Dónde me has visto? En la lucha, ¿no? En la lucha ¿Dónde más? ¡A ver! Es que LCC Ah, reporteado acá ¿El que conoce Ángel? ¿Qué Ángel? Ángel de Jesús Uno que no es nadador ¿A qué sí? Angelito Angelito Ah, el nieto del mago El nieto del mago Sí, el nieto del mago Yo sí lo conozco Sí, sí lo conozco Sí, sí lo conozco Sí, sí lo conozco No, no, pues es primo mío Ah, cañón No, es mío mío Ah, es primo Es primo Angelito Es primo el, güey Ah, bueno Angelito está con Con otra plataforma Este, yo creo que Cambemos este tema Aquí no viene a Ok Ya dijimos Es primo de él Ya todos felices Está padre Todo este concepto De la onda digital Mike Porque te abre más puertas Y llegas a otros lugares Sí Eso está chivón Es lo que yo le digo Yo no Yo vengo a escucharlo Mira Vengo a aprenderlo Ah, ¿eres público, cabrón? ¿Eh? ¿Eres público? No No No, pero te van a hacer Una actividad conversación Sí Si no Oye, a veces No tengo una Porque estoy escuchando La plática que traen Y a la plática Me están diciendo Que yo no conozco mucho Sí Pero Mario Yo les digo a estos cabrones A su tarea Chequen ti Pues siempre hay tendencia Mira, te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Ahí te vamos Un periodista Y una persona Que tiene una plataforma Como la tuya Tiene el deber El deber Y es una regla Estricta en el periodismo Sí Porque no cualquiera hace periodismo No es lo mismo Que agarras una cámara Que te pares en una calle A decir Cosas Se estudia Sí Entonces Y es lo que yo no traigo No, pero ahí te va No, es que déjame decirte Cuando vas a empezar un programa Tú tienes Y va Y va Y va con toda la humildad del mundo Y yo creo que es un tip básico Para todas las personas Que tienen podcast Y programas Siempre tienes que platicar E investigar al invitado Para saber Que le vas a preguntar Para que no te vayas Como güey ¿No? Sí Saber A ver Buscarle Preguntar Quién eres tú Hablarle igual Y platicar con él Eso es una regla fundamental Sí, sí Y me han dicho Muchas gracias Es lo que les digo Estos cabrones O sea Ya vieron el flyer ¿Verdad? Ahora me viste cabrón Estás bien sentida Güey Eh, saludos Es lo que les digo Güey Estos cabrones Ven el flyer Oye, pues no conozco a Mario Bueno, ¿qué son? Actor, conductor Promotor cultural Promotor cultural Ajá De ahí puedes sacar tus preguntas Bueno, bueno Ah, ¿tienes un programa? Ok, espérame ¿Tienes un programa? Eh, ¿alguna vez te han fallado Del programa? ¿Alguna vez te han quedado mal? O sea, son cosas lógicas Acá mi buen amigo De lucha libre Reportero Eh, ¿por cuál es un caso más? Casi casi, cuando está diciendo Cabrón, no Ahora casi 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 se puede entender Ah, madre No, no, no O sea, ellos pueden preguntarme No, ellos qué son No los conozco Pero pues Claro No, está padrísimo No Y está Está padrísimo Porque si puedes interactuar más Con la raza Que le digo Yo lo he hecho también En el destel Pero él te lo dijo No, no Sí, hace años Hace años Hace años Yo empecé Yo empecé En destel Precisamente hace 23 años ¿Dónde? En destel Hace 23 años Hace 23 años Que salí de la universidad Mi primer trabajo En los medios Fue desde el canal Hace 23 años Ahí empecé Mi carrera De la universidad Sí, empecé De periodista Y empecé Con programas Yo estuve nueve años Ahí Y tuve programas De espectáculos Y de música O sea, nueve años Y es como empecé A aprender Mario, nunca te valoraron Ahí Por eso llegué Yo te valoré Sí, por favor No sé Dos pantalones Bueno Yo quiero Platicar Solo algo muy importante Música de tristeza Se escuchó como Don Cangrejo Oye, no Si es que dice Elian Alex Que platiqué De cómo empecé Yo CTV Bueno, antes Vídeo Noticias en línea Pero bueno CTV Sí Así como tú Oye Total Oye En serio Inicé Con un celular Yo también En una sala Digo No, así como ya Como ahorita Presión en una sala Pero espérame No Estamos en una sala Y el audio Yo lo sacaba Yo por eso Aquela vez que me entrevistaste O de ahorita Yo así lo hacía Eh Ponía una bocina Chafona también No, aquí no hay bocina Y ponía el micrófono Del O cerca del celular Entonces Yo los micrófonos pegados acá A una mezcladora Y hablábamos Se oía fuerte Y así todo el mundo Se oía perfectamente Y por la bocina Y es como yo Inicie Los Los ¿Cómo se llaman? Los Publicidad que yo ponía Que pongo Actualmente La ponía Pero yo ponía aquí monitores Y aquí está Pasando constantemente La publicidad Era una presentación De PowerPoint Yo pasaba la publicidad Y todo eso ahí Y tenía A veces También me hice De una atención Mucho más grande Y atrás estaba En grande Pasando eso Y dije No, eso se ve Muy enorme ese pedo Así hasta que Fue creciendo este pedo Fue Creciendo el número De conductores Creciendo el número De programas Creciendo este El canal En todos los aspectos Este ¿Y ahorita cuántos programas tienes? Ahorita nomás me quedan Eh Tres Tres ¿Te cambiaste el bol? ¿Cuál es hoy? Y la estrella principal Es Mario López Félix Gracias ¡Bravo! Sí, entonces Que sí Estás muy infravalorado ¿Estás qué? Sí Bueno, no ¿Estás qué? Infravalorado O sea que está inflado Es que ¿Qué edificaste o qué edificaste? Infravalorado ¿Existe esa palabra? No, es lo que Me estaba quedando así como Chingas Déjame te lo busco Aquí tengo Google Infravalorado No, será 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 Este Extravalorado Sobrevalorado Sobrevalorado No, no No, no No, no No, no No, no Busca la palabra No, no, no No, no Pero que la gente No lo reconoce Infravalorado Cuando decimos No, no No te dice Infravalorado Ahí dice Infra Infra No infla Dije infla Dijiste infla No, dije infla Devuélvele ahí Por favor Y vean ahí Si hijo Infra o infla Bueno, el punto es Bueno, ya Vamos con Mario Ajá 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 Ahora, por ejemplo Muchas personas Tienen la errónea idea Ajá 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 y alguien que esté en el Teatro de Monterrey. Hacemos lo mismo en el Teatro de México y en el Teatro de Monterrey. Es lo mismo. Y las personas tenemos esa idea errónea de quién es, por ejemplo, un artista. Un artista es el que hace arte. No significa que tengas que salir en las novelas para ser artista. Eres pintor y eres artista. Eres músico y son artistas. Hacen arte. Por eso lo digo. La gente tenemos esa idea errónea de que es un artista. Ah, es que es artista porque sale en las novelas de Televisa. No, un artista es el que hace arte. ¿Qué hace el arte? Un fotógrafo, un pintor, un músico, un bailarín. Tiene muchas ramas. Es correcto. Por eso, este tipo de dinámicas donde tú me invitas, donde me han invitado para hablar de este tipo de temas es para que la gente sepa. Todas las personas que hacen una novela artística son artistas. Tú eres artista por tu música y por aquí. Él es artista por su música. Clemente es artista porque crea contenidos para su programa. Él es artista porque le rasca la guitarra. Porque esa es arte. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. La que pasa en la moto, Mario. A mí ponme a actuar, a mí ponme a conducir y no me pongas a cantar. Pero haces arte. Yo también, a mí ponme a tocar. Haces arte. A conducir. Eres un artista. Eres un artista. Sí, pero es un artista. Sí, pero es un artista. Eso es un artista. Eso es un artista de la chava que estuvo ahí en el, ¿cómo se llama? En el Monterrey, en el Norte. O para el Norte. Ah, porque estuvo solo. Ah, porque como es la primera y es la abridora, no vamos a verla. Pero pues, casi un curso de TikTok. Mira, pero al final, mira, es que yo te voy a decir una cosa. Y erróneamente. ¿Y? Ah, es que si no tienes 50 millones de seguidores, no eres nadie. Ah, es que si no tienes muchos en TikTok, la gente no te va a ver. ¿Sí me explicó? Hay contenido para todos. Yo desconozco a la chica. Yo no sé quién sea. O sea, este, a lo mejor yo, Mario, no iría a verla porque no consumo su música. Pero no significa que esté mal. Ella es un artista. Sí. Pero para el público, es como los Correos Tumpados. A mí no me gusta. A mí los Correos Tumpados no me gustan. Pero es un arte. Es música. Hay gente que no sabe. Hay gente que le gusta, pero a mí no. Pero no está mal. O sea, a la gente que le gusta. Yo apenas me di cuenta, el año pasado o antes pasado, que yo recuerdo que llevaron una banda a la graduación de la primaria, fue como el 2011, ese pedo. Y te imaginas, ¿quién cantó en esa banda? Y no, 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 ni cuenta. ¿Quién? Memo Garza. Claro, sí. Lo que te digo, nadie quiso fotos con él y la chingada. Bueno, sí hubo fotos, pero muy poquitas. Pero, ah, no, es una banda local X. Y mira, el talento yo lo traía, güey. Y no solamente lo local de aquí, la cualidad de todas partes. Siempre vemos los que están afuera. Siempre pagamos por los que están afuera. Por ejemplo, un Chavana. Ay, vamos a ver a Chavana. Vamos, 300 pesos el boleto por persona. Y si tienes 5, 5,500, ah, pero a alguien de aquí, por ejemplo, tu banda, no la van a ver. ¿Por qué no? Bueno, así empieza todo. Digo, tampoco que paguen. No, 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 lo que yo me... No, pero tampoco no te... Pero si ya estamos ahí. No te desvalores. Sí, a lo que yo me refiero es que, ¿por qué no consumir lo que tenemos? Quien sabe si un día, gracias al público, los artistas están donde están. Vas a ir a pagar un boleto de mil pesos por un artista que en su vida te pela. Y es más, hasta le avienta celulares a la gente y discrimina a la gente. Y tú, eso es lo que... Y tú que estás aquí, que la masa te puede ir a ver. No, no, no. El público y eso no es. Sí, es correcto. Entonces, un día que ustedes logren las máximas ligas, este... No se olviden de la raza. Que no se olviden de la raza. Está como los que hacen contenido. Ahí andan compartiendo a todos. Sí, pero esos ya tienen millones de seguidores. ¿Por qué no te comparten a ti? ¿Por qué no comparten los programas? Sí, me explico. A eso que debemos de tener nosotros. El programa que tienen, ¿cómo paré? La radio musiquera. La radio musiquera. Está chido porque... ¿Sabes dónde te están viendo? De Tailandia. Tailandia. Saludos, hombre. No te cambia. Eso está padrísimo. Sí, está por madre. Está padrísimo. ¿Cómo se te lo hago? Otra persona aquí que hace un debut o programa... Mañana a las cinco y media. No lo hace. Es como nosotros. En CTV y al menos directamente en mi programa de entrevista con Mario López. Yo trato de invitar al talento local. Porque muchas personas no los ven. Entonces, yo los invito para que los seguidores que tengamos o todos, que los vayan viendo y los conozcan. ¿Sí me explicó? Sí, es lo que te iba a decir. Por ejemplo, mañana vas a tener a este chavo Emiliano. Yo lo conozco. Ah, Emiliano ya. ¿Me lo saludas? Mañana le mando a saludar. Por tu gusto, por tu gusto. Y este, Adrián, este amigo también. Adrián, los dos. Creo que andan juntos tocando. Sí, andan juntos tocando. Bueno, ¿cuál es tu proceso de entrevista? ¿Con cuánto tiempo te anticipaste? Bueno, yo por ejemplo, a Adrián, yo lo conocí hace un par de semanas, más o menos. ¿Y quién? Por Facebook. ¿Andrían les anda con el Emiliano, güey? ¿Cómo diría Marta? Lo mismo. No, no escuché que dijeran de Emiliano. Sí, los dos. Pero no, los dos cantan chidos. Sí, porque me enseñó algunas rolas. Entonces, hace un par de semanas yo lo conocí a Adrián por Facebook. ¿Conocí a Adrián por Facebook? Yo lo conocí por Facebook. Si yo le enseño un video a mí, no me saqué. No, 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 es que a mí chile sigue. No, no, a lo mejor a mí no me gusta, pero no es que sí, o sea. Sí, de hecho, él está sustituyendo. Bueno, ¿me vas a hacer desde que terminar la historia o qué? Papá, ¿qué me invitas? ¿Qué hacemos? Yo no digo nada. Sí, no, no. Rásgale la siguiente o no va. No, no, no. Ya me lo cumplí en 44, entonces ya como que se van las cabras. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, entonces, lo conocí hace un par de semanas. Platicando me enseñó varios de tus rojas. Y le dije, te voy a invitar al programa. Entonces, ya estuvimos platicando más o menos qué onda con él. Yo ya sé qué onda con él y ya mañana yo ya estoy. Es que tú ya sabes qué pedo hago. Sí, y con el, o sea, ya tengo como lo clave en lo que vamos a platicar. Ya con el paso de la entrevista ya vas sacando más. Ok, y a mí lo que me entrevistas a Adrián por ese tecanismo. Ah, ¿y dónde? No, no, yo lo agradezco ese cabrón. ¿Pero hace buenas entrevistas? Sí, no, no, ya me hizo Oscar, dejo ahí. Y a este güey habló alojado porque le prometieron una entrevista y nunca se le hicieron. Ah, sí, de hecho fueron dos. Cuéntanos, cuéntanos, sí, nombres. No, es que no me gusta decir nombres. ¿Pero con qué letra empieza? Con la F. La F de Fernando, de Francisco. ¿Aquí en Caderita? Sí, aquí en Caderita. ¿Una plataforma? ¿No me lo sabía ese perro? No, FI. 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 Fili, filiberto, filibón. ¿Es una plataforma de Tintra, verdad? Sí, tiene una patina. Ah, Fidencio. Trinche, Fidencio. Bueno. Bueno, a lo mejor Fidencio está ocupado. A mí también, mucho. No te pierdas de nada, está mejor equipado. Hace varios años, Fidencio tenía un programa de talentos y en una ocasión me hizo el honor de estar ahí. Me encantaron ese programa, también que había anteriormente. Ahora, ahora es un hijo, no te le capta. Sí, pues tiene que escuchar. Ah, pues sí. Ahora es un hijo, así como vale. Meno, meno. Bueno, para que se escuche bien, vamos con la siguiente canción. Y esta canción se llama La Cuarta Negra. La Cuarta Negra está cerrada con tres candados y remachada a la Puarta Negra. Muy bien, muy bien. Porque su padre es tan celoso y tiene el miedo que yo me muera. Eduardo Garza Mata dice, aquí en Cadereyta no es valorado el talento local. Y eso de la banda de Cadereyta que traía cantando a Memo Garza también trajo a Edwin Luna como primera y segunda voz de la banda Auténticos de Cadereyta dirigido por Lano Garza. Bueno, en ese caso mi opinión muy particular es la siguiente. Nosotros mismos como público, digo gracias Eduardo por el comentario, pero nosotros mismos como público también compartir el talento local. Así como se comparten otras cosas, también compartir lo que tenemos nosotros para que puedan despuntar. Ahora, por ejemplo, yo en mi caso, pues yo lo canto. O sea, a mí no me voy a dar envidia si te comparto. ¿Qué con tu grupo si lo comparto a él? Porque pues yo no canto. O sea, ¿por qué me voy a dar envidia? Y hay gente que maneja mucho eso. Ah, no lo voy a compartir. Hola. ¿Cuántos con la entrevista? Ve, voy a empezar. O sea, eso es lo que tú eres mejor, güey. Te explico. Ay, ay, arráncasela. Ándale. Ya. Productor, autoproductor. Tú eres mejor, güey. Tú eres mejor, güey. Cuando me pasó, el año pasado me pasó un video. Cuando hicieron la pampornada aquí en Careta, ¿verdad? Yo estaba donde salían los toros, yo estaba grabando. Desgraciadamente una vaquilla topó en la banqueta, porque por las cajas ya ven que tienen que echarle tierrita porque las presiones del animal, pues no se resbalen, ¿verdad? Entonces iba saliendo, venía una esquemade, desgraciadamente pegó en la banquetita y se lastimó por una patada. Entonces yo grabé eso y digo, ay, ay, que lo van a matar y que la chingada porque se vio algo fuerte el video. Entonces yo inmediatamente tú lo subo a mi perfil de Facebook y a mí se me olvidó recortar ese pedazo del video donde pasa el accidente con Tori, ¿verdad? Entonces a lo que voy es de que pasa eso y aparte que subí eso y la gente lo empezó a ver y así en menos de 20 minutos ya tenía, si no me recuerdo, más de 5 partidas, muchas vistas y mensajes, chingos de comentarios de que, no, que maltrato al animal, y que lo hace que, que la madre... O sea, de mi parte me dio gusto y yo, no mames, entonces sí me ven, pero no me comparten. Yo quisiera que me compartieran y no me pasa nada. Pero dije yo, subo un video de música y no me comparten nada. ¿Qué pasa? Y no lo más aquí en todas partes. ¿Has todo cuenta de un fan? Mira, te voy a decir una cosa. Toda la publicidad es buena. La publicidad buena y la publicidad mala, todo es bueno. Depende de ti cómo lo vas a tomar. Cuando ya tienes muchos años en esta industria, como te digo, a mí me pueden tirar y decir y todo, ya en la actualidad ya no lo resiento porque ya, ya, ya lo entiendes, ya te acostumbras a... A eso, digo, gracias a Dios nunca he sido una persona como muy atacada en redes ni nada porque realmente pues yo me dedico nomás a lo mío y te comparto y te comparto y te hablo y nos saludamos y comparto tu música y todo porque así soy yo, así es mi esencia. Y en este caso la plataforma de con Clemente de CTV... No, 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 con Clemente hay ciertas cosas que Clemente no está de acuerdo en lo mío y yo no estoy de acuerdo con él pero hemos trabajado muy de gusto. Pero tratan de... Mira, yo soy amigo de todos los periodistas de Caderita. Por eso, al menos en el periodismo y ahora, te voy a decir una cosa no sé si Clemente le ha pasado y si te ha pasado lo vas a decir. Y si te ha pasado porque te han dejado plantado también en el programa. Tiene la palabra Clemente de CTV. Te voy a decir una cosa pero le va muy mal. A todos los... ¿Puedo utilizar tu... ¿Puedo hablar a...? No, habla a la cámara, a la cámara 3, a la cámara 3. A ver, a todo el público conocedor que nos está viendo. Si tú eres artista, vas empezando o ya tienes trayectoria. Bueno, sobre todo los que van empezando. Sí. Si tienes poquito. Los medios de comunicación son fundamentales. Si tú dejas plantado un medio de comunicación, ya valiste porque no habla de tu profesionalismo. Porque ha pasado de que muchas veces al señor Clemente lo han dejado plantado ciertos músicos o artistas que van empezando. Jamás de los jamáses, musiquete y público conocedor. Jamás artistas, nunca, por muy chiquito o muy grande que sea el medio de comunicación, tienes que ir con toda la disponibilidad porque te están invitando y te van a dar proyección. Eso es una cosa que yo aprendí hace 23 años que empecé en este libro. Chente Cuellar, excelente noche para todos mis amigos. Chris Pugan, Nicky, Mario, Clemente y mi compadrito de lentes, su amigo, ¿quién es su compadrito de lentes? Él es Sabas, hijo de la señora Nora Hilda y sobrino de Sabas. Bueno, ya. Sí. Y recuerde, coctel, ceviche. Ah, papá, invita a mi rey. Hombre, te puedes hablar. Coctel, ceviche, yo vivo y me voy para echarte. Sobres. Tráitelo para acá, aquí te lo pago yo. Eso, chino. Aquí yo te pago. Esto me da gusto. Yo te plago, yo pago. Francisco Cauna. A ver, no sé si lo pude. Me da gusto. Mi compadre Chente me ha apoyado también bastante. Dice, puro posto estambuileros y señor de mi amigo Puga. Gracias, compadre. So. Chete Cuellar, saludos y bendiciones para todos. Manda el ceviche, no mande saludos. Dice, se la avienta mi comparito Clemente, canta chido. Voy a pagar doble. Claudia Guillén, le llamaste. Dice, saludos, qué divertidos. Ja, ja, primera vez que veo este programa. Y chido, saludos. Clemente, chihuahua. Igual sea el celular cuando transmita. Bueno, Chete Cuellar, puro, otros tamborileros, señor. Ah, es que te apoyó, ¿verdad? Gracias. Se me antojó una guama. Ah, sí, hay que pistear para ver este programa. chachareando Monterrey. No lo conozco, no lo conozco. Sí, a la Verge, saludos a Mario y a su amigo el doctor Gustavo. de su amigo, de su amigo, doctor Gustavo. Y a mí no me saluda, ¿o qué, compa? Sobres. Saludos, Gustavo, gracias. Gracias, Gustavo. A ver, a ver, espérame, no meter antes. ¿Por quién vas a votar en la política? ¿A quién estás apoyando? A ver, espérame, no meter antes. ¿Cómo se llama tu grupo? Partido de la Buena. es que yo no tengo parte de la calle. Partido de la Buena. A ver, ¿me permite? Sí, señor. Pero personal es tú, José Luis. ¿Pero cómo se llama tu grupo? Otros tamborileros. Otros tamborileros. Están invitadísimos a mi programa. ¿Quién más? Que te vaya bien, hijo. Que te vaya bien. A ver, no, ¿Cara qué? ¿Cómo? ¿Cara qué? Chachareando. ¿Ellos quiénes son? Es el de la máscara. El de la máscara que vino, él va a los mercados y la chingada. Ah, ¿canta o qué hacen? Ah, no, es que no. ¿Da brincos o qué? Si es luchador, hay unos perros en la arena. El va a peter en los mercados. ¿Qué dije? Díjalo, díjalo a la plaza. Ah, le pega el enmascarado. Pero invita, o sea, no hace nada. Tres contenido. Tres contenido. Tres contenido. No es arte, pero crea por ti no es arte. Crea, crea por ti no es arte. Pero no lo toquen y nada. Oye, si quieres al ratito se van a comer unos tacos. ¿Os estamos dedicando más de Mario? Ah, vamos a invitar más el solo. Ah, ya, pregúntale. Ya, ya, mucho tiempo CTV, pero digo, todo es bonito, pero hay cosas que no. ¿Quién ha sido vetado de CTV sin raspar muebles? ¿Por mí o por Mario? Topes. Por ti. ¿Está platicando que yo ya? Me lo toquen. Es my love. My love. Mario. Ándale, contesta, hijo. ¿Por mí? ¿Quién ha sido vetado? ¿Y quién ha sido el nombre? ¿O como aquel me callo? Que no quiere decir nombres. ¿Ha sido vetado? Nada más el por qué. Ah, no, ¿yo qué? Bueno, si quieres decir güey, yo qué. ¿Quién ha sido vetado? Nada más por qué. Pues hasta ahorita, este, este, ¿cómo se llama? Ah, ya se me olvidó. Fíjate. ¿Por qué? Pepe Chochos. ¿Eh? Hotel Paco. ¿Qué había? ¿Cómo damos? ¿Cómo damos? ¿Cómo damos? ¿Cómo damos? ¿Cómo damos? ¡Eso! ¡Bravo! ¡Muy! Oye, Pepe Chochos, fue vetado. ¿Quién más fue vetado? ¡Ah! El Internacional Fundillo, pero, a ese cuate, le di, volví a dar chanza y volvió a dar la puñalada trapera al cuate ese. Ese está bien, era vetado. Y ya está re vetado otra vez. ¿Otro vetado? ¿Quién? No se va a quitar nunca la... No, ya, no, ya. No, ya me cayó gordo el pelado. ¿Quién más está vetado? Hay uno... mencioname, dame con los ojitos. Un conductor que tenía por ahí. Ah, Yair, Yair. Bueno, Yair... No lo reconozco, no lo reconozco. Yair no fue vetado, pero... Ah, ¿No puede regresar? Yair puede regresar. No, 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 que regrese lo que se llevó. Oye, se llevó la felicidad de esos conductores. Oye, este, ¿Quién está vetado? Este, de los conductores. Fue vetado, eh, ¿Cuál otro? Ah, otro que no quiero que regresen ni por la feria, y lo siento, si perjudico a Mario, es este, Dylan. Dylan, el que anda haciendo ahí, ¿Cómo se llama? Baile. Algo así. Y dice que representa grupos y todo eso. Dylan. No se llama Dylan, se llama Alex. ¿Alex qué? Alex Crudos. Alex Crudos, de Crudos. Crudos Time. Sí, es una persona que no tiene responsabilidad en nada, no lo recomiendo para nada en nada de sus negocios que haga. Una persona que te perjudica porque te dice, a mí me quiso rentar un lugar y yo saqué permiso para un evento que quería hacer, golpeo y me dice, no, es que me hablaron los malitos y no hiciera evento ahí, yo no sé qué, le dije, me sacate la porra. Dije, dime quiénes son, quiénes te hablaron, pásamelo, a ver quiénes son los que no te dejan hacer bailes, pero bueno, y así mero. Pero señor, hay que tener cuidado a lo que preguntamos. ¿Por qué vas a votar? ¿Por Carlos o por Cosme? Oye, mira, te tengo un reto, realmente, un reto, y presentar a un luchador ficticio un minuto. Ah, sí, ¿te gusta tu nombre? ¿Qué dijiste? Son retos de verdad. ¿Cuál es la pregunta? No, la pregunta son retos. ¿Cuál es el reto? Denos un minuto para presentar a un luchador ficticio. Tú lo vas a poner y escribir como tú quieras. ¿Quieres que lo presente? Sí. Claro, un minuto. Como si tú fueras el rato, dos minutos luchó. Y las presentaciones de un luchador no son tantas largas. Bueno, pero un minuto y ya. ¿Métele rollo? No. Digo, te lo voy a decir, pero no quiero llegar a un minuto. Ya sé. Bueno, empezamos. ¿Cómo están, damas? Ya vamos a empezar la primera función de la noche. Lucha libre con ustedes el luchador Ciclón Solitario. Luchador venido de las arenas más grandes de México. Viene a demostrar su técnica frente a todos ustedes. El día de hoy advierte acabar con el bando de los grudos. Con ustedes Ciclón Solitario. Ya. 31 segundos, ¿eh? ¿Y eso para qué? ¡Una madre! No puedo, ¿o qué? Pues tuve que, porque a falta de... Tuve que... ¿Ya? Eso es lo que hiciste. ¿Ya hagas todo? Pero yo cubro por eso también. ¿Adién? Yo te voy a... ¿Pero por qué vas a votar? Eh, ¿dónde están los ceviches? Pues ya, por favor. ¡Ah! Voy a votar por el partido del ceviche de Copa... ¿Qué color es el ceviche? El otro año. Dice Claudia Guillén. ¡Ah! Ahora sigue un reto de los... Espérame. Juan Bando, saludos para mi sobrino Pepe Puga de parte de Tacos Pelón de Santa Isabel. Saludos. Chacharos. Chacharos. Chachareando Monterrey Orlando Sánchez. Encuentro los mejores productos exóticos en los mercados. El sábado pasado encontré una bolsa original Louis Vuitton en 40 pesos. ¡Ah! ¡Eh! ¡Civil Video, güey! ¡No, man! Te mamaste con eso. Pásamela en... ¿Será cierto? No, ¿Civil Video, güey? Adriel, me acuerdo de un programa donde fue un señor que hipnotizaba gente y que había un... Nuestro amigo ese es a toda risa. A toda risa. ¿Cuál? Y ese... Lo dirigía... Lo dirigía Liam Alex el que... Por ahí me quiere robar el personaje. Y el guarura era un ex luchador... Bueno, un luchador o ex luchador... Pero no queremos decir su nombre porque el señor pide su imagen... Es una... Y eso... ¿Qué? No, es que le robó el personaje. Es una... ¿Tú te metes en el papel? Ah... Tú también. Bueno, total, era el guarura un luchador y le quitamos la máscara, pero ahí estaba como guarura, se llama a toda risa el programa y ya me rompí el reloj. Y... Este... ¿Y qué más? Ah, y el que hipnotizaba es nuestro amigo que en paz descanse. Nuestro amigo, este... Martín. Martín Solves. Él era un gran talento de ahí de CTV. Lo extrañamos bastante. Nos recordamos... Recordamos todo lo que vivimos con él y sí, él tenía ese... Pues ese talento enorme. Más que nada, talento es... Es un don. Es un don que... hipnotizaba agentes y bueno, nunca quisimos mostrar mucho al aire eso, pero sí hubiera sido muy interesante. yo la paso para que no te atravieses. Muchas gracias. Hazle la manito. Muchas gracias. Puedes sentarse. Ya, ya conté la historia y así todo. Adiciendo ahí. Chente Cuellar, por favor, mándale los ceviches. Siente para mí. Ah, sí. Lo bueno que no te viste aquí. Todo lo que viste. Ahora, un reto para Mario. A ver. No preguntes por qué. Una voz, ¿no? De una niña caminando en un bosque oscuro y le das el contexto que tú quieras. Tienes un minuto, ojalá. Espérame. Una niña que va caminando en un bosque así oscuro. Dale el contexto que tú quieras. Pues nada más, figurate aquí enfrente, está oscuro y todo lleno sacate. ¡Sombre! Espérame, espérame, déjame, tampoco me acuerdas que es de que ella... Sí, mire, mira, le necesitamos a Estudad. Una niña que va caminando oscuro. ¿Viste? Ah, me viste con Che, me hubiera sido pegadora. Ah, una niña que va caminando por un bosque oscuro. ¿No tenías otra? Un poquito más, más de mí, de mí. ¿No puedes ver? No, sí, pero estoy... A ver, una niña... Aquí, Ignacio. Ahí, yo pensé que le iba a hacer el micrófono. Mamá, mamá, ¿dónde estás, mamá? Me encuentro muy sola, está muy oscuro, ayúdame, por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Ay, Diosito, mamá, por favor. ¿Por qué me voy a correr? Estás usando. ¿Cuánto? 32 segundos. ¿Está bien? ¿Estás buscando la niña? ¿Estás buscando la niña? ¿Estás buscando la niña? Creo que el doctor no es el helicóptero, ¿no? ¿Estás buscando la niña? ¿Estás buscando la niña? A ver, ¿estás haciendo los sonidos para qué vas a pasar? ¿No, güey? No, 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 no. Tú eres de eso, el bosque lo va a salir. ¿La que hiciste? Mamá de mí. No, no, no. Yo una vez hice un doblaje, se llama doblaje. Bueno, una vez hice un doblaje, pero para alguna, era un salmón, una victoria. Ah, es que era uno. No, pero tienes imaginación para pensar. sí, claro, claro, claro. ¿Por qué es que sacas de onda? No, no, no me saca de onda. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando vas a actuar, la gente dice, ah, llora. No, güey, o sea, no es de que, ay, ya vas a llorar. Hay una concentración, a ver, ¿qué voy a decir? Ah, pero no te voy a llorar, güey. no. Tiene que haber un contexto. Lo que yo me refiero, lo que yo me refiero es que no es el instante. Sí, sí se puede hacer, pero es, déjame, a ver, maquina. No, pero aquí la quegué yo, aquí la quegué yo. Porque se supone que ibas a ser narrador, güey. Y no, no te la di. Es que esto es, ¿cómo es? Continúa con tu regalo, Y luego, ¿cómo sabes? ¿Cómo? bueno, tú eres bueno con las preguntas, ¿sabes? Otra improvisación. Ok, ¿cuál es tu artista favorito, güey? Mi artista favorito, pues realmente. Ya sea actor, cantante. No, realmente no tengo un artista favorito, me gustan muchos, más, sobre todo de tiempo. Bueno, si lo tuvieras enfrente, tres preguntas. Nada más tienes que haber hecho esta pregunta para saber. Tres preguntas, encantaría entrevistar, o sea, hablando en general, esa, esa Jesús, a Jesucristo. Me gustaría entrevistar a Jesucristo. Yo le diría a Jesucristo, primero le preguntaría, a ver, tus años perdidos, ¿dónde están? Tus años que no, no conocemos. ¿Qué, qué hubo en esos años donde no conocemos? Esa sería una. Otra, ¿cuál era tu relación con tus medios hermanos? Porque Jesús tuvo medios hermanos. ¿Qué le dijo en él? Yo no tengo ninguna. Pero no sé. Y la tercera pregunta le diría, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo la movida ahí en ese momento? Realmente, ¿cómo era tu vida en el lugar? En ese momento. Porque a nosotros nos manejan lo que alguien vio. Es como, por ejemplo, si vamos todos a una fiesta, vamos todos a una fiesta, tú ves algo, tú ves algo, tú ves algo diferente. Vaya, no estoy hablando de religión, no me quiero meter en camisón o sabarás, pero se supone que los libros de la Biblia los escribió a alguien que vio algo, o que conoció algo, pero no la historia completa. O sea, cada quien vio algo diferente y cada quien manejó algo diferente. A lo mejor se me pasaron detalles. Es correcto. ¿A quién le puso más? Por eso, tú entrevistaría a Jesús y le diría, ¿cómo estuvo la movida? ¿Cómo fue tu vida realmente? ¿Qué nos puedes contar tú? Y me gustaría saber qué onda con sus medios aclaros, porque al final de cuentas tuvo medios hermanos. Es que son como las series de que según, pues va a relacionar a tal persona, pero pues le agregaron. Es correcto. La afición. Y le quitan, porque hay cosas que lo roban en necesarios. Es correcto. Por eso de repente saltan personas allegadas y dicen, no, es que eso no fue así. O sea, yo estuve en esa boda y ellos no estaban. ¿Te lo explicó? No, no fue así. Es que yo no lo vi. Es que para que le inventa. Sí, sabes, me parece. Ahora, para que no se vea para el señor Clemente, le tengo otro reto de locución. Emociones, Ahí va. Si quiere cantar. Claro que sí, vamos a cantar la siguiente canción para usted. Se llama El Rey. Yo sé bien que estoy afuera El día que tú te mueras sé que tendrás que llorar Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y tengo lana y billetes Listo, gracias. Borra eso, borra eso. A ver, quiero comentar algo. Alto, alto. Dice, dice, chacharacheando en Monterrey, eso lo aprendió Mario en el penal cuando extorsionaba gente. Dice, ah, hola, espérame, luego dice, chacharacheando, Liam Alec, jajajate la bañas, casi caigo una vez en una extorsión, habrá sido él. Cuéntate, que eres un delincuente Mario. No te conocí, esa fase, esa faceta. Cuéntate, y eso del que estuvo en el penal, no, no, realmente no, 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 ¿dónde dice? No ha pasado. Como que te creas de arriba, ahí estás interactuando. Y luego dice, dice, chacharacheando, dice, ah, dice Liam Alec, eso lo aprendió Mario en el penal, pero eso lo dice Liam Alec, no chacharacheando. Dependiendo, si te pidió lana, probablemente fue, fue él, si te pidió un voto, probablemente fue el político. Ah, ya entendí, porque lo que hiciste de la niña ahorita, güey, o sea, es como decir que te salió por el mar, es. ¡No! ¡Bravo! ¡Chinco! Es como cuando dijo lo del penal, es como digo, que te quedó, que te quedó, que te quedó. ¿Tienes su boca a la botana, güey? ¿Tiene que ir culiado? No, 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 oye, 23 años cuidando, güey, en este rollo nuevo. No, no. Ah, ya, dice Liam, la voz de la niña Mario es una extorsión. Ah, pues es que aclare. Ahora te doy un reto a Clemente. Ah, ya me voy. Bueno, hay que hacer. Vas a dar una noticia, inventa. Ah, no, 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 política. no, 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 una noticia policiaca. Tienes un minuto, vas a inventar lo que tú quieras. Vamos con Mario. no, vamos a quedar al estudio. no, ¿Cuál cámara? ¿Cuál cámara? Ahí está. Vamos para el monte. Esa, ¿La que apunta para el monte? ¿La que? Alrededor de las 4 de la mañana, un accidente ocurrió en la carretera Cadereyta-Yende, a la altura del kilómetro 17, en el cual dos vehículos participaron resultando una persona herida y una persona sin vida. En el accidente participó un tráiler tipo plataforma, así como una camioneta en color rojo. Según las investigaciones e indagaciones de las autoridades pertinentes, mencionaron que al tráiler se le quedó sin frenos, lo que provocó que este derrapara y se llevara de encuentro la camioneta antes mencionada. El herido fue trasladado a un nosocomio de la ciudad de Monterrey y posteriormente llegaron ahí los peritos para levantar las pesquisas del percance en donde falleció dicha persona. Según las autoridades, ese tramo de la carretera está falto de iluminación y es por eso que ocurrió o ayudó a ese percance. ¡Chao! ¡Sí cumplió el reto! ¡Bravo! ¡Cuéntanos papita! ¡El ceviche, chéter! ¡El ceviche! ¿Se lo chico de solo? ¿Ya se fue el programa? ¿Ya se fue el programa? ¿Ya se fue el programa? ¿Se lo fue? ¡Váganmelo al domicilio! Dice, depende si te pido... A Sergio, la voz de una niña. ¡Ya, Ale! ¡Ya, por favor, Liam! ¡Por favor! ¡Nada más, devuélvenme el personaje! ¡No te estoy pidiendo otra cosa! ¡Sí, bro! ¿Qué personaje no harías por nada en el mundo? No, todos... Cuando realmente... Pero que más... Uno que te cae, pero ¿cómo qué lo vas a hacer? No, yo realmente... Todo lo que he hecho en teatro a mí me ha gustado. Y realmente cuando eres una persona dedicada y profesional... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Mario, Mario! Allá se están tocando ustedes hijas, la plática... ¿Cómo se interrumpe usted? ¿Qué le importa lo que no se llama? ¿Qué le importa lo que no se llama? Cuando una persona es profesional y se dedica a esto, haces... Lo haces como quieras. No se voltea a andar viendo qué le pasó al otro, cuando uno es profesional también. Sí, gracias. Es que Clemente fue el que me creó y... ¡Ah! ¿Y cómo se conocieron? Antes del programa, pero ¿cómo se conocieron? No, yo lo conocía porque él se dedica también al periodismo. Cuando yo entré en Canal 7 yo lo conocía. O sea, empecé a conocer a él. Se ayudó el megachorro más feo. Igual y a Fidencio que le pasamos un saludo a Miguel Óscar, a todos. ¿Qué le haces tú, Clemente? Pues yo ahora más cobro la lana, chorro y billetes. No, pero aparte... ¿O te va a echar un pedo? A todo. Ah. ¿Te subas las manos? ¿Ah, nervioso o qué? ¿No vuelvas a hacer programas en vivo? Entonces, recírate de esto. El mismo que te anima, te desanima. Gracias. ¿Has lo grabado con parte? Sí, no. No, no sigo haciendo... Pero con gente que sí comparte. ¡Uuuu! Oye, es tú, es tu vida y no la comparten por lo manches. Oye, ¿sí me falló eso? Sí, sí, muchas gracias. Nada más que salió como un mes y medio después y yo ya tenía bigote y la barra de Santa Claus. Tenía pelo. Sí, ya tenía pelo, el chido. Es que fue Navidad, güey. Hasta el más pelo nace en receso. Pero es que se lo dice cuando vas a su podcast, el que dice, no, va a salir en... Sí, va a salir en... Lo que es crearse en la época de Atrada cuando no había YouTube. Está cabrón. Va a salir dentro de un lustro. ¿Cuánto es un lustro? Un lustro de cinco años. Y un... Este... Pentágono. Ok. Un pentágono no lleva años, güey. Y tiene que preguntar que no supiera. ¿Y lo que más me hace preguntar? ¿Qué es lo que haces ahí, güey, en los programas? O sea, como productor, ¿qué es lo que haces? Ah, pues mira, yo me encargo de acomodar las cámaras como tú las acomodas aquí en este estudio, en los estudios. Me encargo de prender la computadora, ponerle el programa, arrancar el programa cuando sale, indicar en qué momento se... se... se inicia, se corta, comerciales, pasar diapositivas para que así el conductor como aquí el conductor estrella pueda hacer menciones. Este... También quiero que hago pues este... pues proveerle por ahí de dado caso que el señor le invite a sus invitados una... un shot, un teclita, un whisky, un agua refrescante y bueno, que estén todos contentos. El día que tú vayas musiquete, te voy a atender como te mereces, con tu tequila, yo no... yo no tomo esos caguamas, yo no soy caguamero, yo soy un poquito más fino. Hay que cerrar. Perdóname, perdóname. No, 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 no. Te voy a atender tu whisky o tu tequila, ¿sí? Y ahí para que te sientes, te pongas bien brillado. Yo no quiero ir. ¿Cálmate, brinco? Ya, ya, se va a la crítica. No, no, muchas gracias. ¿Emite la buscana, güey? Pero te da falta que te invita. Sí, falta que me invita, es que aquí estoy muy... Ah, no, sí, no, no estoy... No, sí, sí, allá, no, 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 bueno. Este... ¿Qué? 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 Este... ¿Qué? 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 Yo te dije, ve a la lucha libre porque te vas a desestresar y te va a gustar. ¿Fuiste? Dime, ¿tenía razón o no? Tenía razón. Para que todos vayan a LCC... A cualquier lucha, reatán. Te amas de que te desestresas, ¿no? ¿Se te olvidó en ese momento todo o no? Sí, Ahí es todo. Gracias, comparito. Gracias, rejilla. Dime. No, él es TikTok, hizo una colaboración con Firme, él se llama José Torres. José Torres. Nomás porque me da... me da pena en el tercer güero. Ándale, ándale. No, creo que sí, aquí estamos, este, yo soy el mejor de la correa. Ah, no, tengo una historia muy buena de cómo conocí a Mario. Me acaba de decir mi esposa, cuéntala. No, 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 no se puede. No se puede, Gloria. Acá me hizo ojitos que hiciera que no... No se puede. Es lo que te decía Mario, o sea, tú ya sabes lo que va a hacer mañana. No, por ejemplo, yo cuando empecé este programa ya... Yo ya sé lo que voy a hacer también. ¡Me quiero darles! ¡Bravo! ¡No, no, 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Atravieso, se atraviesó. Atravieso. Se atraviesó. Sí, porque es travieso. Es travieso. Es lo que te digo, mi compadre, pero no vaya, es lo bueno. Tú siéntate ahí, que acabo no sales, no hay pedo. Literal. Acabó a la pichica, pero... Ah, sí, compadre, ¿vas a decir algo? Es un comentario que anda, por ejemplo, ahí en el TikTok de la actuación de Larry Hernández de cómo trató a su estado, lo que viene siendo lo del sonido, no sé si hayan visto por ahí. Ahí se divide la... O sea, lo que quiero compartir es que la opinión. Por no ser contexto, ¿qué pasó? Lo que pasa es que Larry tuvo un evento... ¿Quién es Larry Hernández? Una cordonista. ¿Quién es Larry Hernández? Larry Cañón. Se llama Larry Cañón. ¿Qué es nuevo? Se llama Larry Cañón. Se llama Larry Cañón. La... La rola del... 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 Es que... Bueno, ¿qué pasó? Es un vato de... El chavo radica por Estados Unidos, por Estados Unidos, por Estados Unidos, por Estados Unidos, por Estados Unidos. Entonces, no sé si fue este fin de semana, creo que sí, tuvo una presentación, ¿verdad? Sí, una parte, ¿verdad? Entonces el chavo toca el acordeón, de hecho no tocaba él el acordeón, pero están... lo están... le están echando y están tirando que anda imitando a José Torres, ¿verdad? ¿Por qué? Pues José Torres. ¿Y quién es José Torres? José Torres. Eso para no habrá manera que nos platiques de gente que conocemos. ¡Ya se van! No, otra sí se... Pero bueno, el punto es... Alguien de San Marco lo ha perdido. A ver, ¡Stop! ¡Stop! El mariano te sudando, Mario. ¡Stop! José Torres es... No levanten los brazos, se te nota el sudor. ¿Qué es José Torres? Es un chavo... Es un chavo... Es el... Se llama José Torres... Pero bueno, ¿qué hace él? Música. Música. ¿Y qué tiene que verle al acordeón? El chavo hace música también por si tiene lana, bueno, a lo que se ve ahí va, compra carros... Pero bueno, el contexto es de que canta y el mario cuenta que ha vivido de que... ¿Y cuál es el otro? Él está aquí en su casa y luego que... ¿Y cuál es el otro? Le arreglaron la barda y luego, miren, lo que manda libre la gente es que me anden viviendo. Eso se llama publicidad mediática. y que aquí está... Hasta va la policía y a su casa, más o menos el bato los compro, no sé cómo se va al lado. Y aquí está el chévere, miren aquí. Aquí, miren. Por ejemplo... Me rayaron aquí. Sí, me rayaron aquí. Y miren, hasta me aventaron piedras, miren el tamaño de las piedras. Bueno, yo no sé por qué, pinche gente... Eso se llama... Es publicidad mediática. Cuando algo aprovechas que está sucediendo algo para tú salir y hacerte famoso... Es el plan... Es que el chavo yo creo que lo hace como... Tiene una pedra aquí. Huevos. Tiene un huevo aquí, güey. Pues está bien. Está bien. Cada quien busca... Tiene un chingo de señores en TikTok. Sí, eso le funciona. Hay una regla, hay una regla en televisión. Si esto te funciona, síguela así. No le muevo. Sí. Si a él le funciona, pues qué ves. Y está como... Pero a ellos le funcionó. A lo que voy es que Larry Hernández siempre lo han tachado de un cantante o artista arrogante, prepotente, mamuco. Entonces, a lo que voy o lo que quiero dar... Entender. Entender es de que el chavo estaba en la presentación, él quería un micrófono a huevo en mero en frente, el del estado. Andaba en la pendeja, en mero en la pendeja. Y él pasa que él agarra un pedestal y lo pone adelante como que diciendo lo quiero aquí, pues. Pum, lo revuelta en el escenario y el pedestal se quedó. Y luego aporta que el del estado se llama y le dice agarra otro pedestal y lo pone enfrente y luego le da la espalda en el estado porque no puede ni poner el micrófono de los nervios que se publicaron y el bato le hace así. Le saca el dedo enfrente de toda la gente. Lo humilló. O sea, lo humilló enfrente de toda la gente a su estado, ¿verdad? Oye, tú no sabes, la gafa se parte de la mano para poner una bocina para poner un cable y que tú el sonido era una mierda y lo cual así. Entonces, ese es el contexto. Y otros dijeron, eh, pero es lo único que hace y lo va a hacer así. Muchos la, y luego, no, y eso, y ni que cantara tan bonito, canta por acá la madre, porque se le vinieron. Unos lo apoyan y otros, no, le tiran mierda. Bueno, punto número uno, ya están hablando de él, ya, ya se es famoso. No, bueno, el chavo ya es famoso. Ya, ahorita, yo ya voy a ver en eso, porque yo no lo conocía, ya, ya están, ya hablan de él. Sí, ya hablan de él. Ese es el fondo principal. Ya se hizo, ya se hizo más fama. Es la tendencia por lo último de eso. El punto número dos, hablamos del staff. Yo, Mario, en muy particular, si trabajo con ustedes durante conciertos y conciertos y conciertos y conciertos y conciertos, ya sabes cómo me muevo, ya sé cómo te mueves tú, ya sé cómo te mueves tú. El cantante, ya saben cómo se mueven, es como por ejemplo Luis Miguel. Luis Miguel ya llega, ya sabe. Pero al final de cuentas, bueno, logró el objetivo del grupo, y en cuestión de la humillación, ahí sí, yo lo normal, no ocupo. O sea, ya hay esa... Pero ¿sabes qué pasa? La gente sigue consumiendo. Es como el caso de Yaritza. Ah, ándale, ándale. La gente, ¿cómo? Yaritza. La gente sigue consumiendo. Si tú sientes que es prepotente el artista que trata mal a la gente, ¿por qué sigues haciendo los cientos? ¿Por qué sigues comprando su música? Creo que aquí en México ya no... Mucha gente... otra vez. ¡Otra vez! Creo que aquí en México ya no la pueden, ¿no? Yo vi también en un págino de Diego, por ejemplo, ponen un rollo que tengo ahorita mi compadre Cris, un rollo Kleenex, o el grupo de Yaritza, y tiene más nadie. El rollo... Pero es mentira, porque la siguen viendo. Sí, la siguen viendo. la siguen viendo. Pero al final de cuentas, bueno, es que por ahí se dividen todos. Mira, esta chica te voy a decir una cosa. Esta chica se hizo en las redes sociales. Cuando te haces en las redes sociales y grabas en los artistas nuevos, cuando... Es agua. Cuando te haces en las redes sociales, tú sí que te... no tienes un equipo que te asesore. Es lo que muchas veces no entendemos. Seguro cristal. Mire. Sí, por ejemplo, esta niña ya se hizo en las redes sociales. Ella no estudió, no sé si ella estudió, pero se hizo en las redes sociales. Entonces, al momento de una entrevista, como no está asesorada, pues ella dice lo que le salga. Sí, pero ahora, ¿son sus gustos? Sí, A mí no me gusta Luis Miguel, ¿a poco más odiado? A mí no me gusta la capirotada. ¿Te gusta Luis Miguel? Ahí vas midiendo. Ahí ves que hay que ser, no, de vez en cuando. Y calladito y hablar con... ¿Qué vienes a preguntar? ¿Y Juan, te lo pones a acabar el programa? ¿Qué opina mi compadre Clemente de eso, de lo del... ¿Vas a preguntar? ¿Vas a preguntar? Ah, no. ¿Quién le va a preguntar? Ah, lo conoce. Ándale, porque ya se va a acabar el programa. Por eso. De que te tome el staff. Él ya se quiere ir. ¿Cuál está la historia que se va a acabar el programa? ¿Se quiere ir? ¿Cuál es tu pregunta? ¿O qué? Por ejemplo, este, si Mario es mamón, ¿por dónde está usted? ¿Cuántas horas dura el programa porque a Clemente le toca el café? Ah, bueno, yo la pregunté a nosotros. Mira lo que estoy tomando en una copa de cristal hoy, hoy, hoy. Tenga tu mamá. Oye. Que no se siente para mamá también. Este, que qué opino de que Mario maltrate a alguien del staff y yo qué digo. ¿Así dijo? Sí, güey. Porque le dije, si le digo el labrio y no. Mario, Mario siempre. ¿Por qué no lo dijiste? Juan, Pedro. Es un ejemplo, güey. ¿Cómo te llamas tú? José Luis. ¿Por qué me dices José Luis? José Luis. José Luis. ¿Por qué Macio Sare? ¿Por qué Macio Sare, que es un extraño enemigo, si maltratara a alguien? No, ¿qué haría yo si Mario, por ejemplo, maltratara a alguien? A ver, va a tumbar por lo que acaba de decir del inocional. No, no, no. Sí, es guerra social. Saludos. Él va a votar por el cuate Cosme, para que sepas. Oye, yo voy a votar por partido en ceviche. El partido en el medio dice. Es que Gloria quiere que ¿Cómo te conocí Mario? ¿También no? Estamos hablando de ti. Ah, ok. Platica con él. Ok, este, no, pues yo simplemente le llamaría la atención, no podemos más tratar, ni yo tampoco a nadie del Star ni nada de eso, porque todos somos como un equipo, como decía ahorita, este, el día mal, todos somos un equipo que todavía estamos, nomás sabemos tres programas y somos pocos conductores en nuestros programas, pero aún así, la cuenta, perdón, el grupo de, de CTV, te voy a enseñar, pues siguen estando todos, de hecho está ahí Liam Alex. Cambio de cámara, espérame, espérame, espérame. Ah, pero no quiero que me metí. Ahí está, CTV, y aquí está, aquí está este Liam Kiko Chilindrina. Mario, no puede faltar Mario. Ahí está, my love, my love. Oye, total, eh, ah, que sí, si yo le llamaría la atención, no se puede matar. Aunque le esté cagando el de Star. No, aunque le esté regando, simplemente se, se le llama la atención en privado, eh, para ir así, no, ya si sigue terco, pues sí, se le hace así. Es que yo creo que nosotros, se le hace tan que, voy a, desconozco a ese artista que está hablando, pero yo creo que los artistas viejos tienen una educación que los artistas no la hay. O sea, los artistas nuevos les vale, y, y, ah, generalizando. No, 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 no me refiero, me refiero a ese tipo de acciones. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa también. Nada es para siempre. Los influencers que vemos y que la gente alaba, tanto van a crecer y ya no van a ser ellos. Badabú, y la gente los idolatra, los influencia. No, al rato va a pasar, es una moda, es como los colores trompados, es una moda. Ya no se deja huella. Ah, poco a poco. Los artistas consolidados, la gente que ha estudiado, que ha aprendido, eso es lo que queda, lo que queda para siempre. Y, y, ¿cuántos artistas de renombre has escuchado que han hecho un maltrato a algún, alguna persona? Jamás, porque traen una educación diferente. No, hay años que logran todo el público. tristemente, tristemente, pero son como que, son como que excepciones. Son como que excepciones. Pero, por ejemplo, yo he visto muchos, muchos influencers que la gente lo sigue y aún así los influencers maltratan a su público. ¿Cómo es posible que sigas a alguien que te maltratan? El celular, lo agarran, Exactamente, entonces ya depende de uno. Jacqueline Adán, saludos, Jacqueline. Muy bien, ¿qué más, hijo? ¡Con permiso! Oye, pues vamos a cantar una siguiente canción para todos ustedes con mucho gusto. Vamos a cantar una canción para que te van a sacar la canción que se va. Vamos a cantar para todos ustedes para estar contentos con ustedes el de la tuba, el joven musiquete. ¡Ajá! ¿Quiere, cual quiere? ¿Queremos? Este... ¡La melusa! No, no, no. Vamos a cantar la de la chona, ándale. ¿El sol? ¡Tres, cuatro! Ahorita es luna, pero vale. ¡El sol! ¡Venga, vengan, conmigo, chiquito. ¡Contaré la historia de una famosa persona! ¡Azol! ¡Nos la conocen con el apodo de chona! su marido dice que no sé qué hacer con ella cuando van los bailes ella toma una botella ya no van los bailes y se toma una botella con permiso bueno quiero despedirme porque el celular ya no tiene pinta perdón gracias por la iluminación un saludo para todos los candidatos que están ahorita gracias gracias por estar en este programa compártanlo siguen a Miguel Musiquete y a todo su equipo porque hace una buena chamba y yo te sugiero que sigas adelante sigas adelante toquete cadereita gracias quieras una son plataformas muy buenas para ti para todos y gracias y es un honor haber estado aquí muchas gracias de verdad muchas gracias a ver el podcast mirenlo va ahí en mi canal de YouTube ya todos tienen su podcast eso debe tener y nos vemos adiós yo no me he despedido yo no me he despedido yo no me he despedido no me he despedido yo no me he despedido no me he despedido ay ya no me he despedido muchas gracias Miguel por haberme invitado entonces yo les había visto a la próxima invitación a Fidencio el agua y el aceite no se mezclan buenas noches muchas gracias por haberme invitado muchas gracias por haber estado aquí la pasamos muy bien mucho cotorreo nomás faltó la botanita acá todo el cotorreo espérame no me interrumpas bueno entonces muchas gracias échale ganas que bueno ya iniciaste con los en vivos ah se atravesó no se llama Cristian me dijiste como se llama Cristian 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 se lo te atravesó bueno muchas gracias gracias por la música Cristian andale hijo este es que le agradecí este y espero que no me vuelvas a invitar si no vas a tener aquí una comida una cena por favor querame y me esté entorpeciendo aquí la imagen cuando yo vaya aguantame después de que te están haciendo famoso vas a querer que yo comparta me imagino si si se puede o cuanto hay que pagar para compartir déjame paso la cuenta mira yo cuando vaya al programa sea de quien sea me deben trago doble porque el primero no hubo si o no cuando vayas tú al canal doble cuando vayas tú al canal a la servista comario yo te voy a dar doble tequila 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 checa eso checa eso porque oye muchas gracias Miguel en serio este gracias por invitarnos gracias una disculpa por hacer perder su tiempo y como dijo mi ex hasta aquí le dejamos no 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 Gracias.